Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una cita especial, devoción matutina para mujeres, en la voz de Heidi Rojas, desde Nicaragua para el mundo. Muy buenos días apreciadas mujeres en esta mañana, 23 de septiembre, domingo, hemos iniciado una semana más que Dios nos regala. La matutina para la mujer se titula, Ante todo la calma. El versículo de memoria lo encuentras en Mateo capítulo 26 versículo 27 y dice, Se le acercó una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Un día, mientras viajaba en avión, me tocó experimentar una situación que algunos tildarían de graciosa o chistosa. A mitad de trayecto, como es costumbre en muchas aerolinas, empezaron a servir una merienda de cortesía. El pasajero que viajaba a mi lado pidió agua mineral con gas. La botella con la que empezaron a servirle se vació antes de que su vaso se llenara. Por esa razón, la aeromoza tomó otra y la abrió de manera apresurada. Debido a la presión del gas, el contenido de la botella se salió de manera violenta, bañando a algunos pasajeros y salpicando a otros. Claro, era agua y con varias servilletas se solucionó el problema. Después de ese incidente me quedé pensando y llegué a la conclusión de que algunas veces nos toca hacer la botella y otras veces las personas salpicadas por su contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es común que vayamos acumulando presiones causadas por los problemas cotidianos. Puede ser problemas de índole laboral, alimentados por compañeros indiscretos o clientes insatisfechos o por alumnos irresponsables e irrespetuosos. Por otro lado, a veces las presiones emocionales se van generando en el hogar, en nuestra relación de pareja, por causa de unos hijos desobedientes o por los problemas económicos y la dificultad de sacar adelante a la familia. Es así de sentimientos negativos que llega el momento en que explotamos sin importar a quién salpiquemos o afectemos. En ocasiones, por supuesto, somos nosotras la que recibimos las explosiones ajenas. En un momento por causa de una palabra dura o hiriente que pronunciamos cuando nuestra olla a presión revienta, podemos echar por tierra la estabilidad de nuestro entorno. Ninguna de nosotras estamos libres de caer en un error como este. Por eso, es mi deseo que Dios nos ayude a mantener la calma en los momentos de tensión y angustia de nuestras vidas, pero especialmente que nos dejemos enseñar por Él día a día de modo que sepamos dejar nuestras cargas en Él y vivamos una vida de confianza plena sin frustraciones. Dios te bendiga, apreciada mujer, en esta preciosa mañana. Esta fue una presentación de Seven Day Adventist Church y PR Ministries. Acompáñanos todos los días. ¡Te esperamos! Acompáñanos todos los días.